Pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Llegó el momento ahora sí de pasar en limpio lo que ocurrió ayer en Diputados en torno al proyecto de financiamiento de los partidos políticos que vino trabajando durante un tiempo la Comisión de Financiamiento de la Democracia. Se aprobó en general y con los votos de todos los partidos políticos el proyecto de financiamiento en general. Hasta ahí... Hasta ahí no hubo problema. Hasta ahí tenemos pasado en limpio. Luego se fue y se vino en torno al articulado, en particular respecto a algunos temas que ya se anticipaba que iban a ser polémicos o que por lo pronto generaban diferencias entre partidos dentro de la bancada oficialista y por supuesto también con el Frente Amplio. Vamos a pasar en limpio el detalle del articulado. ¿Cuál es la situación al día de hoy o al momento actual? Para eso estamos en comunicación con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Conrado, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Nicolás, Paula, Analia. Un gusto. Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Y por ayudarnos a pasar el limpio. Entonces, ¿qué fue lo que se terminó votando a altas horas de la noche? Decíamos, en general se votó el articulado. Después hay distintos puntos que generaban discusión. Estoy pensando en los minutos gratuitos para los partidos políticos, la distribución de esos minutos, la eventual compensación o no a los canales por brindar, poner a disposición esos minutos gratuitos y también la tarifa plana. ¿Qué terminó arrojando la votación del articulado en concreto? Bueno, como tú bien decís, hubo como una votación en dos tiempos. Un primer tiempo que tenía que ver con la votación general, donde allí todos los partidos políticos votaron a favor, fue unánime. Creo que los discursos fueron buenos en el sentido de que necesitábamos una ley que actualizara la normativa del año 2009. En el segundo tiempo, ahí fue el problema, porque hubo una cantidad de cuartos intermedios y luego sobre la tarde, tarde-noche, empezamos a analizar lo que tiene que ver con la distribución gratuita de minutos a favor de los partidos políticos. Cuando se puso a votación ese artículo, que era el artículo 13 del proyecto, se votó por parte de todos los partidos, pero cuando se puso a votación la compensación, nosotros siempre dijimos que se tenía que compensar la distribución gratuita de minutos a tratarse de una actividad privada que tiene su equilibrio económico-financiero que cumplir, que tiene su presupuesto, que tiene una cantidad de cosas que a nuestro juicio que si no se llegaba a compensar se estaba violentando el ordenamiento jurídico ante todo tipo de confiscación, si se le puede llamar así, obviamente tiene que existir una indemnización. Y al no votarse esa compensación, porque quienes votaron la compensación solamente fue la coalición, y lamentablemente ayer faltaban en sala algunos legisladores de la coalición, por lo que nos encontramos en minoría. Por un voto nos encontramos en minoría, la compensación fue votada de forma negativa. Perdón, una duda, ¿la votaron todos los partidos con Cabildo Abierto o Cabildo Abierto no la votó? Bueno, algunos de los integrantes que estaban en sala de Cabildo Abierto, faltaban algunos, sí la votaron, ahí hubo también una negociación en la tarde, nosotros entendíamos que la tanda publicitaria por hora de transmisión tenía que ser de 15 minutos, como es en la actualidad, y no de 20, bueno, Cabildo quería que fuera de 20, y ahí hubo una negociación, se dejó en 20, y bueno, el Cabildo iba a votar con la compensación. No hablás del Partido Colorado, sino de la coalición sin Cabildo. La compensación finalmente fue acompañada por todos los partidos de la coalición. Lo que sucedió fue que la coalición se quedó en minoría, y ese párrafo correspondiente a la compensación salió de forma negativa. Y en la medida de que salió de forma negativa, ya lo que seguía de ese artículo, que era un artículo muy extenso, ahí hablaba justamente de la tarifa unitaria que tenían que cobrar los medios de comunicación a los partidos políticos, ya no tenía ningún sentido seguir votando, porque nosotros siempre habíamos dicho y habíamos condicionado de que si no existía esa compensación, no podían existir minutos gratuitos. Y esa situación deparó en que se pidiera la reconsideración de ese artículo, se votó la reconsideración, y luego el Partido Nacional y el Partido Colorado votamos de forma negativa todo el artículo. En la medida de que no habían votos para la compensación, decidimos votar de forma negativa. Lo que terminó saliendo aprobado ayer fue la distribución gratuita de minutos sin la compensación, pero con una particularidad. Y quisieron votar la reconsideración entonces de los minutos gratuitos, pero no tuvieron los votos suficientes, por lo tanto los minutos gratuitos quedaron, la compensación no. Exacto. Eso fue lo que sucedió. Sucedió cerca de las 12 de la noche del día de ayer. Por eso algunas versiones de los diarios no la recogen, porque fue muy al final, ya estaban en el cierre los diarios. Y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, lo último fue que se pidió la comunicación en el día, esto es comunicarla al Senado del proyecto de ley aprobado. Eso salió negativo. ¿Qué implica que salga negativo la comunicación en el día? Implica que nosotros en la próxima sesión podemos pedir la reconsideración de este artículo, del proyecto de ley y de este artículo particular. Por supuesto, el proyecto de ley nosotros estamos de acuerdo, hemos trabajado mucho para que salieran, pero sí estamos en contra de cómo quedó resuelto esto de la distribución gratuita de minutos a favor de los partidos. O sea, van a pedir la reconsideración y esperan, ahí sí tener los votos suficientes para que el artículo de los minutos gratuitos, que es concretamente con el que están en contra, no salga. Sí, para que se pueda reconsiderar ese artículo y para que se vote con la compensación debida. Vuelvo a decir, esto es un violentamiento del Estado de Derecho al ordenamiento jurídico. Esto puede provocar muchas complicaciones, entre ellas, juicios contra el Estado. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones. Entonces, si hay minutos gratuitos, tiene que haber compensación. Y nosotros lo que habíamos puesto en el artículo era una facultad al Poder Ejecutivo para que pueda mandar una iniciativa en ese sentido. Y habíamos condicionado de que si no existía esa iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, no podía haber distribución gratuita de minutos. Más allá de las discusiones, se manejaron varias alternativas, entre ellas también, por ejemplo, las campañas de bien público. Pero finalmente la fórmula que quedó entre los partidos fue la de los minutos gratuitos, pero la coalición entendió que tenía que haber compensación. Lamentablemente no tuvimos los votos ayer para poder concretarlo. Conrado, este pedido de reconsideración, ¿cuándo lo harían y en qué plazo se maneja que se pueda volver a discutir este tema? Pensando en que ya estamos a fin de año y que es un proyecto de ley que la idea era aprobarlo lo antes posible. Bueno, mirá, según el reglamento se establece que tiene que ser la primera sesión ordinaria. Esto es la sesión del 5 de diciembre. Sí. Así que ahí se tiene que plantear la reconsideración de este artículo y bueno, esperemos tener los votos para que se concrete y que luego pueda pasar al Senado para su rápida discusión. Bien. Una más, Corrado, la tarifa plana que era otro de los puntos en discusión, por lo menos que el Partido Nacional no estaba dispuesto a votarlo, no tengo claro bien cuál era la posición del Partido Colorado al respecto. Tengo entendido que salió, pero ustedes no estaban de acuerdo con lo cual estaría en la misma situación que los minutos gratuitos. Sería parte de lo que se reconsideraría una vez que se vote de nuevo el proyecto según sus planes. Bueno, sí, se va a reconsiderar, pero en todo caso ahí hay una discusión. Yo entiendo que así como está redactado el artículo lo que implica es que los medios de comunicación no pueden establecer una tarifa diferencial a los partidos políticos, pero lo que dice el artículo es en realidad es que cada medio de comunicación esto es, los medios de comunicación a mi juicio y según la literalidad del artículo pueden cobrar tarifas distintas, o sea, un medio puede cobrar una tarifa de 100, otro medio una tarifa de 80, pero lo que no puede hacer es distinción entre los partidos políticos, un mismo medio tiene que cobrar la misma tarifa a cada partido político. Esto yo mismo lo dejé en claro en sala, porque había algunas otras interpretaciones corriendo como que hubiera existido una tarifa plana para todos los medios y esto no es así, no lo dice el artículo, el artículo dice otra cosa. Así que con estas salvedades se pondrá a votación ese inciso del artículo 13. Bien, Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, muchísimas gracias por estos apuntes, se destaca entonces el proyecto que está votado en general, nada indica que esto no termine siendo aprobado, hay que ver todavía entonces quedan algunos partidos por jugar o algunos minutos por jugar en relación al artículo interno. Bueno, muchísimas gracias, es así, se va a seguir negociando y esperemos poder lograr la reconsideración de este artículo en la próxima sesión. Bien, un abrazo.